Estamos de regreso y si ya me vio en esta sala es porque voy a echar el chal bien a gusto, voy a estar platicando de temas importantes, que es el festival que ya está a nada de vivirse el primero de noviembre, nada más y nada menos que Xantolum. Bienvenido a Yosafat Benavides, estoy súper contenta de que estés aquí y de estar platicando de Xantolum. Gracias Karen, sí, yo también estoy muy feliz, gracias por la invitación y pues ya nada de volver a tener esta tradición en Saltillo. Dime fechas, arranca el primero. Así es, es el miércoles primero de noviembre, a partir de las cinco y media iniciamos el desfile de Xantolum de este año. Increíble y fíjate que me llama muchísimo la atención, me llama mucho la atención, pues el reconocimiento que se hizo del Instituto de Antropología e Historia, platicame un poquito de eso. Pues sí, este año al iniciar los preparativos buscamos en Google Xantolum que está pasando y pues nos dimos como la gran noticia que el año pasado el INAH dio esta mención en sus páginas y habló un poquito del evento y pues reconoció mucho el esfuerzo de los saltillenses y los que hacen posible este evento. Entonces pues para nosotros es pues un honor, un privilegio poder estar en este tipo de plataformas y que reconozcan el trabajo de tantos saltillenses. Oye, aparte de que reconozcan el trabajo de tantos saltillenses, vamos a hablar de eso. ¿Cuánta gente involucrada para llevar a cabo este desfile? Pues este año la verdad es que la gente de Saltillo se puso las pilas y aproximadamente desde agosto se estuvieron preparando. Este año tenemos alrededor de 5 mil participantes entre personas que desfilan, conductores de vehículos, staff, crew, maquillistas, logística. Es un evento bastante grande y pues seguramente va a sorprender a toda la ciudadanía. Para la gente que aún no haya ido, que a lo mejor todavía no haya podido disfrutar Chantolum, que sea la primera vez, que dice pues es que yo quiero ver si me animo, si llevo a los niños, si me voy yo sola, si de qué horarios, qué voy a esperar o qué voy a ver en el momento en el que llegue. Pues definitivamente van a ver un gran espectáculo, es mucha magia, mucha energía que no solo es de los participantes, sino también del público. O sea, se crea ahí una magia única. Es muy importante pues tener todos estos cuidados para los pequeñitos, para las vialidades. En esta ocasión vamos a tener la ruta durante todo Beca Ranza. Vamos a recorrer Beca Ranza desde Boulevard Galerías hasta la Plaza de las Ciudades Hermanas, que es en COS. Entonces, si eres de las personas que no te gusta entrar al caos del centro, esta es tu oportunidad para poder disfrutar del desfile. Creo que tenemos una vialidad mucho más amplia y más grande para poder disfrutarlo. Entonces, pues recomendaciones, buscar las calles paralelas a Beca Ranza para poder estacionarnos. Va a estar un poquito baja la temperatura, sin embargo no es tan frío. O sea, también no es el día de hoy, por ejemplo. Exacto, hoy va a estar mucho más frío. Ir abrigados, llevar ahí su termito con café y pues poder pasar un gran espectáculo junto con toda la familia. Es un evento 100% familiar y pues todos los que quieran asistir están obviamente invitados. Es completamente gratuito, entonces ellos llegan temprano. ¿A qué hora los podemos citar? Vamos a iniciar el desfile alrededor de las cinco y media. Entonces, pues sí, entre cinco o seis de la tarde ya estar acomodando sus, tomando sus mejores lugares. Exacto, para poder disfrutar este espectáculo. ¿Qué es lo que la gente en años pasados te ha dicho que más le ha gustado? ¿Cuáles son los comentarios de Chantouloun de los años pasados? Sí, híjole, pues la verdad es que la creatividad y el talento de todas estas cinco mil personas participantes es bastante impactante. En estas imágenes podemos ver un poquito de los años anteriores. Y pues creo que lo que más le impacta a la ciudadanía es el folclor y los colores de los que inundan la calle, que nosotros como saltillenses no estábamos tan acostumbrados a ver. El desfile está cumpliendo ya su octavo edición y pues paulatinamente se fueron agregando otras festividades de Día de Muertos. Hoy por hoy Saltillo ya es un referente de Día de Muertos en el norte del país. Pues creo que eso es lo más llamativo para la gente de aquí. También creo que ya Saltillo, ya no solo hay gente de Saltillo, ya tenemos gente que nos acompaña de otros lugares de la República Mexicana. Y pues también para ellos yo creo que va a ser bellísimo poder disfrutar de esta celebración, que aunque estén fuera de casa, si son del sur, puedan tener aquí un poquito de esta celebración. Esta cultura maravillosa. Fíjate que me parece que el Día de Muertos es cada vez más reconocido a nivel mundial por otros países, cada vez lo voltean más a ver como qué bonita tradición mexicana. Creo que justamente es por eventos como Chantolú, es por eventos que ahí están, que no quitan el dedo del renglón. No, es que sea de verdad alusivo, que se usen de verdad las vestimentas que son con el respeto que es, con la pasión que requieren. Claro, respeto y pasión, tú lo has dicho ahorita. O sea, creo que eso es muy característico. La gente le invierte un montón de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de ideas. O sea, eso es lo que hace grande a esta tradición. Y pues ya estabas mencionando el reconocimiento del Instituto Antropológico, ¿no? De Historia también. Entonces, eso quiere decir que, bueno, mira, a nivel nacional ya voltearon a ver. Ya está, claro. Entonces, súper bien. Sí, no, súper bien. Creo que también esa es otra. Este año con esto del INAH, los participantes se pusieron mucho más las pilas, las expectativas suben. Les aseguro que va a ser un espectáculo nunca antes visto. Y pues invitamos a toda la ciudadanía a que estén ahí el miércoles primero de noviembre. Bulevar Becarranza. Iniciamos a la altura de Bulevar Galería. Son cuatro kilómetros de recorrido, de colores, de tradición, de historia, de sentimientos. Obviamente todos sabemos el verdadero significado de este día. Todos tenemos a alguien a quien recordar. Y pues es bellísimo que toda una ciudad se una en una misma tradición. Es algo que muy pocas veces pasa en Saltillo. Y pues hay que aprovecharlo, hay que celebrarlo, hay que hacer nuestra, esta tradición. Hay que pasar la voz, hay que comentarle a todos, invitarlos a Chantolum este miércoles primero de noviembre a las cinco y media de la tarde. Oye, lo acabas de mencionar. Todo mundo tenemos a alguien a quien honrar. Todo mundo. Entonces, nos unimos justamente en esta tradición en donde pues cada quien tiene en mente a alguien diferente. Pero todos estamos en el mismo lugar. Estamos honrando a esta tradición también. Entonces, qué bonita manera de unirnos como mexicanos. ¿Cómo cuánto aproximadamente va a durar? Para aquellas personas que dicen, pues es que va a ver a qué hora llego, a ver cuánto tiempo me va a demorar, todo. Claro. Planeamos iniciar cinco y media de la tarde. Yo creo que los primeros en estar llegando a nuestro punto final va a ser alrededor de las cinco y media, seis de la tarde. Y el desfile a determinar siete y media, ocho de la tarde. Es largo, pero también es muy muy ágil. O sea, como mucha gente. No hay movimiento no estedioso, está pase y pase, pase y pase. Artistas. Propuestas diferentes. Exacto. Ok. Podemos llevarnos nuestra sillita, nuestro cafecito. ¿Qué otra recomendación? Claro, este, pues pueden ir también, los invitamos a ir caracterizados de calaveras para hacer mucho más grande esta emoción y pues involucrarnos todos. Cafecito, obviamente, ir abrigados y pues ir como bastante seguros con los niños también porque pues hay muchas sorpresas, hay muchas emociones y pues obviamente los niños... No lo suelten de la mano, por favor. No lo suelten de la mano, por favor. La mamá preocupada. Yosafat, por favor, dinos en dónde pueden encontrar información si es que no alcanzaron a ver completa la entrevista. Claro, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Chantolum, arroba Chantolum con X. Y pues bueno, ahí tenemos todas nuestras informaciones. Todo, todo lo que usted quiera saber antes de darse cita el día de mañana a las 5.30 en Becarranza lo van a encontrar en Chantolum. Así es, lo van a encontrar en las redes sociales. Yosafat, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos mañana abrigados, con muchas capas, no importa, y caracterizados, por supuesto. Claro, para hacer la tradición mucho más grande. Muchísimas gracias. Ya saben, cualquier duda vayan a las redes sociales y por lo pronto pues nosotros seguimos con más información. Ya sabe, la cita es el día de mañana, miércoles 1 de noviembre, 5.30 en Venustiano, Carranza. Gracias. Lo dije bien. Correcto. Perfectísimo, ya sabe, la cita es mañana, así que muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Karina. Nosotros continuamos, no se muevan, esto es 3AM.